¿Vocí esperaba conseguir marcar gols por los dos times? Si ese era un proyecto, si era un sueño, si estabas pensando en eso, o si volviste a casa aún más feliz por haber hecho gols por los dos times de este Clásico? Mi trabajo es marcar goles, pero el mérito siempre es de los que me la pasan, ¿no? Porque es difícil pasar este valor. Entonces el mérito es de ellos. Por primera vez en mi vida en un partido marcado por los dos equipos. Eso también es un récord. ¿Y cómo fue? Jogar con la camisa del Brasil por la primera vez, por los dos times. Y así, sentir la rivalidad que hay fuera del campo, la torcida, torciendo mismo. Fue un gran honor para mí jugar en esos dos equipos. Y como le decía a mi hermano mayor, le decía, en un partido amistoso así, se siente esa rivalidad. Es increíble en Brasil. La pasión que se puede tener aquí por el fútbol. Pero eso es bonito. Y he visto a esos chicos por un partido amistoso dar el 100%. Y también es bonito para el fútbol. Samuel, ¿visteis un poco decepcionado por la cantidad de público, de personas en el estadio? ¿Só 3 mil personas? No, no. Los campos que han podido venir, estaban ahí y hemos disfrutado con ellos. Yo estoy aquí. Para aproveitar a su presencia aquí en Brasil, en 2016, Arsenal y Barcelona van se enfrentar de nuevo en la Champions League. Y usted jugó en el juego de título hace 10 años. ¿Qué recuerda de este juego? Y es algo que aún se comemora. No he entendido todo. ¿Hace la final de 2006? ¿Y qué recuerdas? Ah. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas? Bueno, el recuerdo que tengo es que ganamos. Es el único recuerdo que se puede tener en una final, ¿no? Porque cuando llegas en una final y pierdes, la quieres olvidar. La suerte que tengo es que la ganamos. Empate el partido y Beretti marcó el segundo gol. Y todo fue muy bien. Aprovechando que estamos hablando de fútbol europeo, ¿qué te parece la salida de Mourinho de Chelsea? ¿Te sorprendió? ¿Y cómo está tu relación con él? ¿Bien? Me sorprendió porque Mourinho es uno de los mejores, ¿no? Si no es el mejor. Pero los resultados pueden con todo, ¿no? Y como amigo siempre va a tener mi apoyo. Samuel, ahora usted, la función de técnico también, ¿usted pretende largar el fútbol y ficar solo como técnico? ¿O si existe la posibilidad de un día jugar en el fútbol brasileño ainda? No, yo voy a seguir jugando hasta que ya no tenga fuerza porque no quiero parar antes y tener que levantarme un día y decir, madre mía, podría seguir jugando. Aún tengo la pasión de disfrutar y de compartir esta pasión con otros compañeros, ¿no? El hecho de estar en un vestuario, de compartir esos momentos, no lo quiero perder. Hoy tengo la oportunidad de entrenar también un equipo. Es un gran honor para mí entrenar y hacer ver mis ideas, mi manera de ver el fútbol. Pero para nada voy a parar de jugar, ¿no? Voy a entrenar y voy a jugar. El único que si juego mal no me van a cambiar. Bueno, para jugar en un equipo brasileño, tengo que tener la oferta, ¿no? Un presidente me tiene que querer. Y después de ahí podemos hablar. Entonces, tú dividió hoy el juego con atletas muy jóvenes, de 18, 19, 20 años. ¿Vale algunos enseñamientos para estos chicos que están comenzando ahora? No, no entiendo. Pero... ¿Hay un plan de género? ¿Qué es lo que puedes decir a la continuación para enseñar y hacer... Lo único que les voy a dar como consejo es que disfruten. Hoy, a su edad, no deben de tener ninguna pasión, ¿no? Deben de tener ganas de aprender, de querer jugar todos los días y no tener miedo de hacer errores. Porque el que siempre es el número uno es el que se cae y sabe levantarse. Y el portero de... ¿Botafogo? Sí, Botafogo. Con los pies es un crack. Y este me puede interesar para mi equipo. Porque juega muy bien con los pies. Y mi fútbol, el portero tiene que jugar. Entonces, hoy você marcou tres gols. Dois pelo Botafogo, un pelo comercial. ¿Cuál gol más bonito? ¿O gol que você más gostou aquí no Brasil, no Estado de Santa Cruz? No puedo elegir. No quiero enfadar las aficiones. Eto'o, você... Me deseo, porque hoy he contestado a esta pregunta, mi deseo es uno Messi, segundo Neymar, tercero Cristiano Ronaldo. Yo soy de Barça. Bueno, Eto'o. Sí, campeón. Desde que la campaña comenzó, usted debe haber reparado que las torcidas aquí son muy apasionadas, llevan bien a serio este clásico. Y usted ya disputó varios clásicos a lo largo de su carrera. Quiero saber cuál fue la sensación de jugar en un clásico que no es tan conocido, pero que es tan disputado como Comefogo. Un clásico que es la rivalidad, usted ha déjà vécu, ¿cuál es la rivalidad que ha venido? ¿Cuál es la rivalidad que ha venido? ¿Cuál es la rivalidad que tú has venido? ¿Cuál es la rivalidad que ha venido a jugar en un partido amistoso? Pero al final ha ido muy bien. Me gustaría ver este partido cuando es en el campeonato. Debería ser increíble. Samuel, ¿cuál fue la mayor dificultad que usted enfrentó en la partida? Usted estaba jugando en Turquía, que debe estar en una temperatura baja. Aquí usted pegó un calor muy fuerte. ¿Esa fue la principal dificultad? ¿Cuál es la principal dificultad que tuve esta noche? ¿Cuál es el calor o...? La dificultad que he tenido es que he tenido un gran jugador. Uno de los mejores jugadores es jugar con él. Esto lo voy a escribir ahora en Twitter. No, le estaba dando consejo, ¿no? De posicionamiento. Yo soy un delantero y vivo por errores defensivos, ¿no? Y ellos son muy jóvenes y han hecho un error que me ha servido para marcar el primer gol. Porque cuando ya un equipo es bajo, si juegas en la misma línea, el fuera de juego no nos vale. Entonces, uno tiene que ser siempre. Porque uno se puede caer, uno rebote, el otro va a corregir, ¿no? Pero los dos estaban en la misma línea. El otro se ha caído y era un gol fácil. Y lo que le estaba diciendo, tener cuidado, porque cuando el equipo ya está bajo, no me vale fuera de juego, en el fútbol ya. Una pregunta para el Raí. Ahora, este evento, ¿qué crees de este evento? ¿Cómo fue para ustedes, los organizadores? ¿Y si puede pintar más eventos como este, aquí en Ribeirón Preto? Bueno, creo que sí. Fue una movimentación muy grande, ¿no? Creo que el Ribeirón Preto ha sido elegido por Twitter, una empresa global de comunicación. Un evento de este que envolveu a participación de los torcedores, no solo aquí en el estádio, pero principalmente durante casi un mes. Creo que los organizadores están satisfeitos. Nos también, que se envolveu a ciudad, los dos clubes, la Fundación Gol de Letras. Creo que fue un ejemplo de buena idea. Fue una cosa que no tuvimos mucho tiempo para organizar. Pero, en el tiempo que tuvo, creo que fue un suceso, un suceso total. Y, con certeza, sirvió para también colocar Ribeirón Preto, el fútbol de Ribeirón Preto, más visivo. Creo que puede servir para llamar atención a otros eventos que pueden ser organizados por las propias empresas de la región. Gracias, Raí. Raí, antes do jogo te encontrei ali chegando, era meio emocionado de estar voltando a Botafogo, depois de tanto tempo e tal. E aí, você falou, ó, o pique não é mais o mesmo, mas a técnica dá para fazer alguma coisa, a gente viu. Bola de calcanhar, enfiar a bola e tal, mas o 501 pesou no segundo tempo ali, né? Pediu para sair. E só manteve em cima do comercial que eu tinha prometido que ia manter, graças ao volver do lado, né, cara? Graças ao Héctor, é, nunca perdido para comercial, nunca, nunca. Então, graças, muitas graças por esta noite. E... Não, é verdade, deu para se divertir, acho que a meninada, é bom essa mistura, né, de jovens, com velocidade, com jogadores mais experientes. E como o Héctor disse, muitas vezes, eles têm muitas coisas simples de posicionamento, não sei o que, que eles vão aprender com o tempo. O que faz toda a diferença, então, eu, por exemplo, no primeiro tempo, participei algumas vezes e consegui criar jogadas de gols mesmo aos 50 anos. Isso aí é a experiência que conta, visão de jogo e eu acho que essa troca, né, de jovens com jogadores mais experientes e além deles se inspirarem também, né? Um jogador que jogou final da Liga dos Campeões, foi campeão, Liga dos Campeões, Copa do Mundo, eu acho que isso serve só de incentivo para eles. E eu acho que foi uma partida bem divertida e movimentada, bem movimentada, todo mundo ficou, gostou do jogo. Aí, aqui, ó. Diga. Aproveitando o gancho do Gavine, até estava conversando com ele agora e antes da entrevista a gente falou, pô, o Raí é enfiada de bola aqui, toque de letra ali, aquela qualidade que todo mundo via. É claro, a idade já é um pouco avançada, mas será que dá para pensar num possível convite para disputar um paulistão, por exemplo? Não, não, infelizmente não, acho que não dá. Claro que se você jogar com um time bem entrosado, com energia, com jogadores que correm bastante, você encaixar numa... aí facilita o trabalho, né? Mas não dá. Depois de 30 minutos, 40 minutos, começa a pesar, a ser um peso para o time, então... mas eu acho que eu parei na hora certa, já há mais de 15 anos. Eu já estou com 50 anos, né? Então, sim. Então, acho que está sossegado. Continuar como torcedor, acho que eu tenho que jogar mais frequência, né? Desde que eu parei de jogar, eu jogo, em média, só joguei duas vezes por ano, foi muito. Então, acho que esses jogos, assim, vão me motivar a voltar a jogar. Eu jogando com mais frequência, eu vou me divertir também mais, me divertir demais, vou estar mais solto, né? Talvez não para jogar em campo grande, assim, mas nos campos menores. Então, com certeza, esse jogo, o contato, a coisa da emoção, vai me voltar a dar o prazer de jogar com mais frequência, mesmo que seja entre amigos. As últimas duas perguntas, ok? Aí, quando você deixou o Botafogo, 99 jogos com a camisa do Tricolor, indo lá para o Tricolor do Morumbi. E agora completou 100 jogos com a camisa do Fogão. O que significa isso para você? Você que começou a carreira aqui, o Sócrates começou aqui também, seu irmão? É, para mim, acho que é um número muito simbólico, né? Eu que, jovem, saí do Botafogo, mas passei a minha vida aqui de infância como torcedor, por uma geração de ouro, que foi a do Sócrates, depois a minha geração também, que estava aqui, Boiadeiro, o Toninho Cajuru, o Chiquinho, o Paulo Egídio, jogadores com sucesso que chegaram à seleção brasileira. E a gente espera que o Botafogo não só tenha sucesso aí na Série C, mas também que possa revelar outros jogadores. Eu acho que esse número simbólico serve para mim, né? Como algo que representa bastante, mas também um jogador que volta, faz o centésimo jogo para os mais jovens, para o clube, acho que também dá um incentivo, acho que para mim, o mais importante. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Eu queria também só agradecer, bom pra todos vocês, agradecer a cidade, para mim, e principalmente agradecer ao Héctor, foi um grande prazer estar ao lado dele, acho que foi grande o que ele fez ali dentro de campo, é pouco perto da simpatia que ele tem e tudo que ele passou para a gente aqui, para a nossa cidade. Obrigado, obrigado, obrigado a todos. Obrigado.